Y sin ningún inconveniente y con aumento de la vigilancia de la seguridad fronteriza se realizó el mercado binacional entre Pedernales y Ansapitres. Junior Félix nos cuenta. Cientos de haitianos y dominicanos se dieron cita como cada lunes y viernes desde las 8 de la mañana al comercio binacional entre Pedernales y Ansapitres. La tranquilidad y los diversos negocios que se realizan en el mercado se observó muy activo entre ambas naciones. Los miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza estuvieron celosamente vigilando el cordón fronterizo con el apoyo del Ejército de la República Dominicana y el J-2 con las herramientas avanzadas de los drones. En la puerta principal de acceso a la República Dominicana por la frontera de Pedernales se colocaban dos y tres miembros del SESFRON y en la actualidad se visualizó seis y siete militares. Asimismo, la oficina de la Dirección General de Migración estuvieron muy activos trabajando con los distintos extranjeros que cruzan desde y para la República de Haití, desde Pedernales para CDN Junior Félix. ¡Gracias! ¡Gracias!